Cuando hablamos su pel putano Quieren vestirse color putano Presión de bombona de putano Para dormir abre el gas putano Cuando hablamos su pel putano Quieren vestirse color putano Presión de bombona de putano Para dormir abre el gas putano Sueltos perlas pesan como mil gramos Novela rusa escrito a mano Caminando color putano Somos Da Vinci contra Girolamo Estamos entrando en otro plano Todo está percha total hermano Mira mi roster, son todo hermanos Somos la tecla negra del piano La droga te hace más humano La vi en la esquina conspirando Los buenos se pierden en el mambo Como melodía en sueños cuando despertamos Cuando hablamos su pel putano Cuando hablamos su pel putano Quieren vestirse color putano Presión de bombona de putano Para dormir abre el gas putano Para dormir abre el gas putano Cuando hablamos su pel putano Quieren vestirse color putano Presión de bombona de putano Para dormir abre el gas putano Para dormir abre el gas putano Gracias por ver el video.